Ha habido un proceso de negociación de carácter tripartito para lograr un acuerdo en el marco de la ley argentina y eso está en proceso de ejecución y que creo que va a ser positivo para el país. Los detalles no se pueden anticipar en virtud de la voluntad de las partes y aparte porque se someta a un proceso de negociación y aprobación de partes. En consecuencia, cuando esté el acuerdo en el marco de las cuestiones jurídicas obviamente resuelto y también desde el punto de vista financiero, se conocerá públicamente. Es un proceso de acuerdo tripartito que implica el desistimiento de acciones judiciales y obviamente el tema de garantía para cumplir estrictamente bajo la ley argentina. Creo que es importante decir que el principio de acuerdo está, que es de carácter tripartito y que a partir de ahora se verá en el transcurso de estos próximos días. Nosotros consideramos que el tema de combustible tiene un horizonte desde el punto de vista de la provisión y obviamente del tema de precios y nosotros queremos garantizar que el combustible tenga la garantía de satisfacción de la demanda existente en la República Argentina y por eso se establece ese acuerdo. Hemos podido conversar también con el facultativo médico que nos ha expuesto claramente el estado de salud. Hemos tenido dos etapas que son muy importantes. La primera, salvar la vida. La segunda es un paciente crítico crónico que está en proceso de recuperación, en terapia intensiva. Obviamente nosotros estamos rezando permanentemente por él. La Presidenta de la Nación obviamente se ha comunicado con su familia y por supuesto nosotros estamos orando y rezando para que se restablezca como corresponde por un gran afecto personal que tenemos con él.